Los terroristas se están financiando con la ruta migratoria de Canarias, es decir, la inmigración ilegal financia el terrorismo. Y no, no lo digo yo, lo dice Inmaculada Antúnez, la primera militar a la que se le publica una tesis en el Ministerio de Defensa. De esta forma, cuando leamos titulares como este, la mayor crisis migratoria pulveriza récord en Canarias, 50.000 llegadas este año, podemos tener claro que el próximo gran atentado terrorista en España está un poquito más cerca. Esta mujer ha dedicado su tesis a estudiar cómo se financian los grandes grupos terroristas y para sorpresa de nadie, lo que hasta hace dos días parecía ser un bulo de la extrema derecha, se ha vuelto a transformar en la realidad. La mayoría de la inmigración que está llegando a España en estos momentos está llegando a las Islas Canarias. ¿Y de dónde está partiendo? Desde el Sahel. ¿Y de qué contextos? Del contexto de Mali. Y las redes, las células yihadistas en Mali, ¿cómo están en estos momentos? A pleno rendimiento. A esos beneficios que logran esos traficantes, ¿quiénes van en estos momentos? Estamos enriqueciendo a células yihadistas. Y no solo eso, sino que está llegando a España personas indocumentadas que están partiendo desde esa zona y no sabemos con qué intenciones están llegando a España. Porque nada más pisar España no te la van a liar, pero van a llegar y van a tejer su célula en territorio español. Según cuenta Inmaculada, la región africana del Sahel supone un grave peligro para España en particular y Europa en general. El yihadismo se está haciendo fuerte allí, lo controla todo y, por lo tanto, aprovecha el crimen organizado para financiarse. Y señala a las Islas Canarias directamente. Como la ruta de inmigración ilegal que entraba a Europa a través de Italia se ha puesto más difícil en los últimos años, ahora han decidido enfocarse en la ruta que llega hasta Canarias. Y por qué se ha puesto más difícil la ruta italiana. Bueno, quizás por diferencias entre el gobierno italiano y el español. E così voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione no consente di fare nulla di diverso. Agli italiani, invece, voglio dire, non abbiamo cambiato idea. Ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del... E lo deja chiaro, le tre principali víi di finanziamento di questi gruppi sono il tráfico di drogas, di armas e di seres humanos. Es decir, che le spatteri che arrivano oggi al archipiélago sono controllate per terroristi. De tutte le rute, la di Canarias è la più rentabile di tutte. Lanzava anche una advertencia, in forma di esperienza personal, sobre il futuro che le può aspettare a le donne europee. Mi vulnerabilità come mujer in un paese profundamente machista si vio in seri difficoltà in numerose volte. Una denuncia che, sin embargo, quedara enterrada entre miles di acusazioni machiste europee per aiutare a una mujer con la maleta o abrirle la porta. Oggi anche a questo, perché formò parte di una misione della Unione Europea, lo che representò una paradoja per lei, perché è precisamente la estrategia migratoria desplegata per Europa la che sta finanziando indirettamente a questi gruppi yihadisti. La forma è simple e la può entendere qualcuno. La Unione Europea coge cientos di mille del dinero dei contribuenti europei e se lo regala a i paesi dove hanno origini questi fenomeni migratori. La esperanza europea, ingenua, è che con questo dinero i governi locali accettano a frenare e controllare la immigratazione illegale. Il problema è che questi paesi sono dictaduras in cui i gruppi yihadisti hanno un grande poder, per lo che al final il dinero europeo non serve per frenare la immigratazione illegale, ma più per potenziare al dotare dei recursos economici ai gruppi che poi organizano gli migratori migratori all'Europa. Llega a dar incluso esempi concreti e relata come quando si accettano i fondi europei dei multinazioni europei, come la possibilità ai vittime alla pietà di Al-Sahab, una filiale di Al Qaeda. Come? La forma che describiamo prima. Il dinero europeo arriva a paesi come Somalia, dove questi gruppi lo dominano tutto. Per lo che al final, sia per extorsione a comercianti, controlli in carreterà o quali otra forma, el dinero europeo acaba en sus bolsillos. Si antes decía que el tráfico de seres humanos era una de las tres principales fuentes de ingresos, más tarde llega a afirmar que es ya la principal, quizás sea por lo rentable que les está siendo la ruta canaria. La diferencia con los otros métodos es que si pierden, por ejemplo, un envío de armas, tienen pérdidas y tienen que responder por dichas armas, pero con la inmigración ilegal es distinto, cobran por adelantado y si esas personas no llegan a su destino, no tienen ninguna consecuencia, todo son beneficios. Y lo mejor, o más bien lo peor, llega al final, cuando se refiere al tipo de personas que están llegando a España. Dice, entre las personas provenientes del Sahel hay individuos que, por su corpulencia, agilidad, manejo de objetos contundentes o improvisación de dispositivos de ataque a las fuerzas de seguridad, han tenido entrenamiento de tipo militar o guerrillero. Es decir, que esta militar está confirmando aquello de, llegan jóvenes en edad militar, ya no es la edad, es que el propio ejército español sospecha, por decirlo suavemente, que han recibido entrenamiento militar. Y añade, ello demuestra que existe un aprendizaje que puede tener la finalidad de cometer actos ilícitos, entre ellos, los de carácter terrorista. Y es que es totalmente lógico pensarlo. Si los terroristas controlan la inmigración ilegal que está llegando a España, es lógico que, de vez en cuando, metan varios de los suyos para que establezcan células en territorio europeo, células que estarán listas para atacar en cuanto reciba la orden. Y por si fuese poco, como guinda todo esto, el origen de la inmigración ilegal que llega a España está cambiando en los últimos meses. Ahora llegan más, precisamente, de la zona del Sahel, que es la más controlada por estos grupos. La cuestión, por tanto, no es si habrá otro gran atentado en España, sino cuándo, y sobre todo, por qué España y Europa siguen con esta política migratoria, si ya saben que están financiando el terrorismo. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.